...intenta escuchar que de una manera pasase el desacuerdo... ...de ser que... ...se le ha grabado la gente... ...se le ha grabado la gente que hay... ...se le ha grabado la gente que hay... ...se le ha grabado la gente que hay... ...dejo todo para ponerle... ...no puedo hacer una foto... ...con cada uno de los hinchas, eh... ...cada uno de los hinchas que se están acercando... ...se intenta cumplir con la foto que quieren... ...que quiere decir que está acercando... ...está Riquelme... ...se sacó el centro... ...el tema es cuando quieren salir... ...los que se meten... ...en medio de este caos a la foto con Román... ...yo creo que está... ...aquí parado solo para sacar... ...se foto con los hinchas... ...está pidiendo que no empujen... ...más que nada porque... ...el quiere cumplir con todos los... ...fanáticos de Boca que nos estaban aquí esperando... ...la gente lo abraza, le pide una foto... ...la gente lo abraza, le pide una foto... ...le a los parques... ...para volar... ...estos impresionantes... ...yo estoy justo detrás de él... ...y hay gente que quiere... ...y empezaron... ...el bueno... ...cubá... ...sí... ...comiendo ver... ...comiendo ver... ...comiendo ver...